Con gusto cantando quiero lanzar un grito con emoción Que viva todo guerrero el más bonito de mi nación Le canto pues a Acapulco, a Siguatanejo y al Ancho Mar Cirando el Guayameo para el que guste quedarse allá Ay que rechulas morenas, viene guerrero en verdad De los Lapan, de Chaparcelia y Altamirano que bien están De los Lapan, de Chaparcelia y Altamirano que bien están Ay si, ay no, que gusto, que gusto da Cantarle a las iguatecas a las del Tepan y a Toya Hola amigos del Canal 21, nos encontramos aquí En esta bella población de Bejucos, Estado de México En el cual pues nos avisaron allá en el Canal 21 De que iba a haber un evento Y como tal pues nos trasladamos a esta localidad Nos encontramos aquí con el señor García Que nos va a explicar de que se trata este evento Aquí en esta tarde en Bejucos Bueno, este, en primer lugar Estamos ahí en una, en un baile de zumba Pero como no tenemos sonido pues Para bailar, a veces presta uno, a veces presta otro La señora Doña Conchita Nos prestó una grabada chiquilla Pero con eso no se escucha bien Y ya este, queremos hacer este evento Para recaudar fondos Comprar un modular más grandecido Muy bien pues este, esperamos que nuestra difusión Por medio del Canal 21 También pues le sirva de algo a ustedes Aquí el señor Antonio García nos va a platicar En qué consiste este evento Pues ahorita vamos a ver una deserreada Y aquí nos vamos a trasladar al local de Doña Concha Queremos hacer unos bailables Y de ahí de los bailables va a ser una tardeada Si se puede, si queremos la gente pues Muchas gracias, aquí seguimos con su canal 20 A ver, venga Yo me estaba dando una receta ¿Cómo está la cosa? Dígame ¿Ah? ¿De la medicina? Ajá ¿Usted dice que Me dijo el doctor de Cuernavaca Y el de Huétamo Que tenemos que tragarse una cerveza Con limón Para que cuando te duele el hígado Oh ¿Y te metito? Ah, perfecto Bueno, yo Mañana tenía que tragarme una cerveza Con dos blanquillos Una cerveza con dos huevos Y clarifica la sangre La cerveza clarifica la sangre Ahora le trae buena la receta Sí Y el blanquillo Es para Este, darte peso Para darle peso Para darte peso a ti Por tu sangre Hola, hola Estás retratando ¿Cómo se llama usted? Altenio Benítez ¿Cómo? Altenio Benítez Albarra A tus órdenes Ah, gracias ¿A dónde está usted? En los tantos Pero ya vivo aquí Ahora vive aquí en Bejocos Tiene caliente Y a mi tierra es fría Tierra fría De los tantos De los llanos Frío Y vamos a la plaza A Tejupilco A los llanos Y frío Hasta hielito Cae en noviembre Amanecen las pilas Con arto y hielo De por sí Ah, muy bien ¿Van a sacar fotos? Eh, estamos grabando Para Canal 21 Para que salga usted En la televisión ¿A poco sí? Sí ¿Y cuál cantadita quieres Que te digo? ¿Eh? ¿Cuál cancioncita quieres Que te canta? Ah, pues la que usted quiera A ver, échisela A ver, cántela Cántela A ver Ah, pero ahí sí van A ver, pues a la gente Ah, pues la van a ver En todos lados La van a ver Por todos lados Ah, en foco, sí Yo no puedo Olvidarme de ti Yo no puedo Las caricias Que me hiciste ayer Con todo mi ser Las traigo Hasta dentro De mi alma ¿O le hago más alto? Pues como usted quiera ¿Dónde están Esos tiempos De amor Cuando tú De ayer Cuando tú Me buscabas Con palabras Bonitas De amor Como me enamorabas Qué tristeza Me da De saber Que tú Ya me olvidaste Cada vez Que yo paso Por ahí Ya no eres Como antes Aunque pasen Y pasen Los años Mucho más Yo te quiero Porque tú Me enseñaste A querer Como nunca Lo hicieron Yo me vine A buscarla Porque yo Aguantaba De mirar Tu sonrisa Y de ver Tu linda Mirada Yo me vine A buscarla Porque tuve El antojo De mirar De mirar Tu sonrisa Y se quita La luz De tus ojos De tus ojos Eso Bueno No me dejan De canal 21 Volvemos con ustedes No le cambien Y seguimos Y seguimos aquí Con ustedes Amigos del canal 21 Tenemos aquí Anita Que es la instructora De Zumba Que nos va a platicar Un poquito Sobre cómo inició Este proyecto Y bueno Hay unas cositas Hola Hola Mucho gusto Pues bueno Este proyecto Se inició A finales Del mes de octubre Es algo nuevo E innovador Aquí en Bejucos Ya que Pues la gente La mayoría de las personas No tienen Algo en que dedicar Su tiempo Y pues se empleó Ese proyecto Para que las mujeres Más que nada Tengan una actividad Física Para hacer en las tardes ¿Cuáles son los horarios En los que se imparten Estas clases? Pues ahorita Se está llevando Uno que es De seis de la mañana Siete Y otro que es Por la tarde De cinco de la tarde A seis de la tarde ¿Se imparten todos Los diez de la semana? Sí Menos los domingos Menos los domingos Muy bien Muchas gracias Anita Sigan con nosotros Saludos Hasta luego Y dice Te escucho mucho Mi amor Ya me haces falta No tengo a quien Acariciar Si no es a ti El tiempo lejos De ti Me hizo adorar En ti Aunque en mis ojos Con el fin Y lo que di El que nace Me hiciste sobre ti Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Y muy puro Y que si me faltas tú Mi vida sería un partido Sin ti Sería un partido Del amor Y que si me faltas algún Del amor Ah Vamos Vámonos En ti Estamos ¿Vámonos ¿Vámonos Y Kolir Amé Al S Verizon Tomir Estar No Muy Tener Amé Para Le 加 S Vol ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!